Ni es cierto, ni es azul, ni es cierto tu cantor, y al fin tu juventud. Tu compas cerca de mí, y el voto de rumor, que tiembla en tus mudequicias. Mi ojera es convertida, para llenar de amor, tu más cara de arcilla. Tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de solastar. Saberás cómo te amé, un día al despertar, sin vueltas ni maquillaje. Ya dista para el viaje, que te sientes hasta el color de los días. Mentiras, mentiras, que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste en el corazón, mentiras sin piedad, creas el mismo amor. Tu compas cerca de mí, y el voto de rumor, que tiembla en tus mejillas. Mentiras, mi ojera es convertida, para llenar de amor, tu más cara de arcilla. Mentiras, mi ojera es convertida, para llenar de amor, tu más cara de arcilla. Saberás cómo te amé, un día al despertar, sin vueltas ni maquillaje. Saberás cómo te amé, un día al despertar, sin vueltas ni maquillaje. Saberás cómo te amé.